Precisamente en dicha reunión, después de que se conoció la existencia de este panfleto, los funcionarios de Hidropacífico llegaron a algunos compromisos con los funcionarios de la Administración Distrital para en las próximas horas mejorar el servicio. En una reunión extraordinaria realizada por parte de funcionarios de la Administración Distrital y de la empresa Hidropacífico, además de la policía y demás fuerzas vivas del puerto, se analizó el panfleto donde se amenaza con bloquear varias vías del puerto el día de mañana. Según lo manifestó José Luis Bernat, durante la reunión hecha en horas de la mañana se pactaron varios acuerdos. Va a haber un acompañamiento con los carrotanques de Hidropacífico en los barrios donde se están presentando desabastecimiento de agua. Hablo de los lugares en particular que se encuentran adyacentes al tanque ubicado en el barrio de Gamboa. A eso le hemos pedido el favor para que bomberos también coadyuve con sus máquinas y con sus carrotanques frente al equipo operativo que tiene Hidropacífico y efectivamente han aceptado la invitación para mantener abastecida a la ciudad. En esta reunión también se analizó el contrato de reparación de las obras en la planta de escala, de las cuales según voceros de la empresa de acueducto posiblemente inicie en la próxima semana. Esta semana también hemos hablado con el gerente de la AA, de la Sociedad Acueducto de Alcantarillado de Buenaventura y para la próxima semana quedará establecido cuándo se iniciarán las obras. Muy posiblemente se inicie en la misma próxima semana. Y lo que tenemos conocimiento es que el nuevo proveedor que va a hacer estas obras va a tener como cuatro meses para hacerlas debido a la emergencia que tenemos. Según lo manifestó el secretario general de la administración ante el panfleto que le fue enviado a su despacho sobre el bloqueo de las principales carreteras, por ningún motivo se permitirá las vías de hecho para reclamar los derechos, por lo que pidió paciencia a los usuarios.